Saludos, ¿qué tal están? Nos encontramos otra semana más en este espacio de reflexión y de conocimiento, como son las conferencias programadas dentro del ciclo de conferencias, apuntes y reflexiones sobre la pandemia, que, como saben, organiza el UX, la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia. Llegamos ya a la décima de las conferencias, diez ya, y nuestra mochila de conocimientos sobre la COVID-19 empieza a estar bastante llena. Hemos aprendido durante los meses de enero, de febrero y también en lo que llevamos de marzo a acercarnos a la COVID-19 desde la psicología, desde la pintura, desde la literatura, desde la biodiversidad y, por supuesto, desde el ámbito sanitario, entre otros muchos. Hoy vamos a ampliar un poquito más nuestros conocimientos porque nos vamos a acercar a esta pandemia ya saben que nos gusta cada semana sorprenderles con nuevos temas, pues esta semana nos vamos a acercar desde el mundo de la seguridad ciudadana, desde la prevención, desde la protección, un aspecto fundamental en esta pandemia. Y para hacerlo vamos a contar, como siempre, pero es así, con un invitado de lujo, que no es otro que el jefe de la policía local de Albacete, Pascual Martínez Cuesta, al que les voy a presentar de manera resumida porque tiene un currículum pues digno de admirar. Pascual Martínez es natural de Motilleja, Albacete, su carrera profesional está vinculada al ejército y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es diplomado en EGB por la Universidad de Murcia y estudió en la Escuela de Profesorado de Albacete. En 1982 realizó el curso de adaptación en la Especialidad de Geografía e Historia por la UNED de Albacete y además es máster en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha. De 1982 a 1988 ejerció como teniente del Ejército de Tierra en el Regimiento Mecanizado España XVIII en Cartagena, en Murcia. Y en el año 1988 pasó a ser oficial de la Policía Local de Albacete. Para unos años más tarde, ya en 1991, encargarse de la jefatura de la Policía Local de Albacete, cargo que además compatibilizó con los de director de la Escuela de Formación de Policías Locales de Castilla-La Mancha y también del Parque Infantil de Tráfico de Albacete. En 2007 dio un salto al ámbito regional, pasando a desempeñar el cargo de director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha hasta 2011, momento en el que regresó a su cargo como jefe de la Policía Local de Albacete, puesto que ocupa actualmente. En 2014 se incorporó a Unigepol la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local como vocal de la Comisión Ejecutiva y responsable de la Secretaría de Seguridad Vial. En la actualidad es presidente de Unigepol. Pascual Martínez ha participado en la elaboración de numerosos planes y también de legislación vinculada con la seguridad y la protección ciudadana, como, por poner algún ejemplo, el Plan de Protección Civil en Castilla-La Mancha, Meteocam, Pricam o Petcam, la revisión del Plan Territorial de Castilla-La Mancha-Platecam, o la elaboración de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Región, entre otros muchos. Ha recibido numerosísimas distinciones, vamos a nombrar algunas, medalla al mérito policial, medalla al mérito de protección civil, medalla de Medina Celi, también a la permanencia del Ayuntamiento de Albacete, por 25 años de servicio, esta misma, pero en Castilla-La Mancha, también por 25 años de servicio, medalla al reconocimiento policial del Ayuntamiento de Fuenlabrada, seguridad vial de FESBIAL, mérito profesional, categoría oro de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, les aseguro que podría estar un buen rato leyendo todas y cada una de las distinciones, pero como digo, vamos a tratar de hacerlo un poquito resumido. Pascual Martínez nos va a acercar hoy, durante el día de hoy, ya lo saben, si ustedes lo ven o bien por la tarde o por la mañana o por la noche, nos va a acercar su visión profesional sobre cómo la pandemia ha afectado desde el punto de vista de la seguridad a todos los ciudadanos, especialmente a los mayores. Les vamos a dejar ya con la conferencia, no sin antes informarles que seguimos en fase 2, pero que por prudencia y prevención, siempre se lo decimos así, las conferencias siguen siendo grabadas, se graban en la sede que Aluex tiene, en Fundación Campoyano, y aquí también aprovechamos para dar las gracias a todos nuestros colaboradores que hacen posible este ciclo de conferencias, y después se las ofrecemos a través del canal que ustedes están viendo, página web de Diputación Provincial de Albacete o la propia de Aluex. Una cosita más, antes de entrar de lleno con la conferencia, ya saben que la próxima semana entramos en Semana Santa, por lo que este ciclo de conferencias también va a hacer una pequeña pausa, un descanso. Vamos a regresar en la semana del 19 de abril, y lo vamos a hacer con otra vuelta de tuerca, porque nos vamos a acercar a la pandemia desde el cine. Será José Manuel Sánchez Borrajeros quien pronunciará su conferencia La lente sobre el virus, cine y epidemias. Y ahora ya sí, les dejamos con la conferencia y, como siempre, deseamos que la disfruten. Buenas tardes, muchísimas gracias María José. La verdad es que es un honor el escuchar palabras referidas a alguien con la habilidad y con el relieve que les das en tu entonación y en tu forma de hacerlo. Yo quiero, además, dar las gracias a la asociación, al UES, por invitarme a pasar un rato con todos vosotros, con todas vosotras, y especialmente al equipo que dirige Carmen con maestría y con la sabiduría que también da la experiencia, sin duda alguna. Y quiero, antes de entrar en materia, destacar una característica que yo creo que es común a todo lo que nos está ocurriendo en esta época. El tema central, el nexo que une estas conferencias es, principalmente, el COVID-19. Y el COVID-19 está obligando a reinventar cosas. Y esta es una muestra de esa reinvención. Y hay que aplaudir por dos razones. Una, por la habilidad, el esfuerzo para poderlo llevar a cabo. Y otra, por el hecho de seguir manteniendo actividad. Es importante, en todos los aspectos de la vida social, que la actividad no se pare. De todo tipo. El que queráis, podemos poner como ejemplo. Bien, en este caso, además, se da una circunstancia especial. Principalmente, vamos a ser personas de cierta edad, aunque muy jóvenes todos, los que vamos a ver este tipo de conferencias. En un sector que ha sido uno de los más importantes de toda esta pandemia. De todo este año que recientemente se ha cumplido. Las personas de mayor edad han sido, por un lado, las que han sufrido con más crueldad los efectos de la pandemia. Y para ellos, en este momento, mi recuerdo y mi solidaridad con sus familiares. Y también ha sido el sector, o uno de los dos sectores, desde mi punto de vista, de las etapas vitales que podemos completar a lo largo de toda nuestra vida, que más ha respetado las normas. Junto con los más pequeños, que han sido unos campeones. Eso hay que destacarlo. Porque el respetar las normas no es solo cuestión de educación o de intentar cumplir con una obligación. Respetar las normas es prevención y protección. Y eso, las personas mayores lo han hecho muy bien. Y lo están haciendo muy bien. Siendo un ejemplo permanente para el resto de la sociedad. Dicho esto, entraremos en materia. Y yo quisiera, un poco por seguir un mínimo guión, aunque seguramente que yo seré el primero en saltármelo, pues hablar de varias cosas. Vamos a hacer una pequeña introducción que va a servir para poner en el escenario un servicio que, efectivamente, yo conozco desde hace muchos años, desde 1988, que es cuando me incorporé a él. Y lo voy a intentar acercar un poco. Brevemente, para aquel que quiera profundizar, en la página web del Ayuntamiento o de la Policía Local de Albacete, podrá encontrar nuestras memorias de actividad de los últimos años, incluido el año 2020, que ya está colgada y presentada para que puedan conocer un poco más qué es lo que hace la Policía Local. Vamos a hablar de los objetivos que la Policía Local se marcó cuando llegó esta pandemia. Y, desde luego, hablaremos un poco de la cronología, sin ser excesivamente pesados en ese aspecto, y de las funciones, junto con algún dato que puede ser ilustrativo. La Policía Local de Albacete. ¿Qué es la Policía Local? Pues la Policía Local es un cuerpo de seguridad que se mueve en el ámbito local, que pertenece al Ayuntamiento de la ciudad, del municipio de Albacete, y que no está solo en el mundo. Forma parte, por un lado, de más de 2.000 cuerpos de policía local que hay en toda España. El Estado español tiene en torno a 9.000 municipios. En 2.000, algo más, hay policía local. Pero, si nos vamos a la ciudadanía que tiene a su servicio algún policía local, el 90% de la población de España tiene en su localidad un policía local. Es importante. Y digo que no está sola. También está junto con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Las del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional o las policías de las comunidades autónomas. En ese contexto nos movemos y todos juntos estamos dentro de una normativa común que probablemente muchos no conozcan, que es la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el año 1986 se aprobó, entró en vigor, y desde entonces tenemos esa ley. Y ahí estamos todos. Y eso nos obliga a conocernos, a entendernos, a cooperar, a colaborar y a trabajar para un objetivo común. El objetivo común se llama ciudadanía. Y ahí estamos. La policía local de Albacete nace en 1854. Este próximo 2 de octubre, en el año en el que estamos, serán 167 los años de historia ininterrumpida en la ciudad. Eso es importante. Desde aquel 2 de octubre de 1854, cuando se acordó su constitución con nueve efectivos, un cabo y el resto de agentes, y ha ido evolucionando a lo largo de los años, cambiando, adaptándose, porque hay un elemento que nos une desde aquel 2 de octubre hasta el 19 de marzo de 2021, y seguirá mucho más tiempo, seguro. Se llama servicio público a la ciudadanía. Ese era el objetivo, ese sigue siendo el objetivo en el que nos movemos. Y la policía local de Albacete, sin duda alguna, tiene esta denominación, policía local, como la mayoría de los cuerpos de seguridad locales, pero seguramente que habrán oído, en Madrid se sigue llamando policía municipal, como aquí se llamó también en su momento, o en alguna zona, principalmente de la comunidad de Cataluña, guardia urbana. Nuestra primera denominación, aquel 2 de octubre al que me he referido antes, fue guardia municipal. Ahí hicimos una mezcla un poco de todo. Bien. ¿Qué organización tenemos? Pues así estamos organizados. Estamos organizados en cuatro pilares importantes, a los que llamamos divisiones, y cada una de esas divisiones, pues tiene unos cometidos específicos. Las dos primeras, la división de plana mayor y la división de inspección y apoyo, son internas, principalmente, mientras que la división territorial y la división judicial, pues están más de cara al exterior. Para que se hagan una idea, para que nos hagamos una idea, la división territorial son los barrios, los policías que patrullan en los barrios, y que, como veremos, alcanza a un número muy importante de efectivos del total. Ese sería un poco la distribución de todos los efectivos. Si nos fijamos bien, el porcentaje, cerca de un 80% de todos los efectivos, están entre la división territorial, que es la de color gris, y la división de investigación e instrucción, la división judicial, que tiene también un 16%, en total sumaría ese 80%. ¿Y el número de efectivos que en este momento somos? Pues 211 a fecha de 31 de diciembre de 2020. Ese es el número de efectivos, ahí están distribuidos por las divisiones, pero eso no es importante, sí el número que todavía esperamos que siga creciendo, puesto que nuestra plantilla orgánica es un poco más elevada. La plantilla orgánica es el número de efectivos que debería haber, que sería de 239. No quiero olvidar en este momento al personal de apoyo, que no es policial, que no viste el uniforme y que trabaja con nosotros, que son otras 33 personas más que en distintas formas, administración, conductores de grúa, vigilantes de depósito, mantenimiento, también están con nosotros. ¿Alguna mínima característica? Nuestra edad media, 44 años. Se ha bajado en los últimos años, puesto que en 2019 entró en vigor una norma que permite el anticipo en la edad de jubilación y pasamos de la edad general a los 60 años, cuando voluntariamente el que quiera puede jubilarse. ¿Mujeres? Pues tenemos 23 compañeras a gentes femeninos, es decir, un poco más del 10%, en torno al 11-12%. Estamos mejor que la media. La media en Castilla-La Mancha, por dar un dato cercano, está en torno al 9%. Estamos un poquito más. Pero necesitamos más mujeres. Queremos que haya más mujeres y que ese papel absolutamente imprescindible y que solamente el agente femenino puede realizar, se puede hacer de una manera muchísimo más continuada por el número de efectivos. Es absolutamente imprescindible. decían algunas de las primeras compañeras que allá por los años 70 y mucho, al principio de los 80, se incorporan en Albacete a la policía local y que ahora se han jubilado, precisamente, ha sido una parte de la jubilación, lo difícil que era introducir en la foto, en el ámbito del servicio de seguridad a una agente femenina. Y era difícil no solo en la calle, era difícil dentro también, porque aquello cambió mucho las estructuras y formas de pensar. Se demostró el gran acierto que eso supuso y desde luego estamos encantados que sigan accediendo al cuerpo personal femenino. En las pruebas de hace un año, casi la mitad de los agentes que entraron eran agentes femeninos. O sea que ya estamos empezando en ese sentido a tener una representación adecuada a lo que es la composición de la sociedad. En este momento se están haciendo pruebas, esperemos que las 11 plazas que hay también una buena parte sean agentes femeninos. ¿Y qué hemos hecho? Pues cada año hacemos en torno a unas 66.000 intervenciones. Algo más ha sido este año en todo tipo de competencias que nos establece la normativa en vigor, la ley de fuerzas, el código penal, leyes estatales, autonómicas, reglamentos y ordenanzas municipales. ¿Y esas 66.000 intervenciones a qué se dedican? Pues principalmente a policía administrativa que es la denominación bajo la que englobamos todo el tema de normativa no penal y que regula la vida de la sociedad. Cualquier ordenanza de urbanismo, de convivencia o norma autonómica de alcohol a menores, etcétera, pues ahí está, en ese apartado que engloba y que ha tenido en el año 2020 más de 25.000 intervenciones. El ámbito del tráfico es importante, la competencia en materia de tráfico en el ámbito urbano es de la policía local y más de 14.000 intervenciones de esas 66.000. Actuaciones asistenciales, más de 7.000 actuaciones asistenciales de ayuda directa a personas que tienen un momento de dificultad o un rato largo de dificultad. ¿Y cómo nos entendemos con la ciudadanía? Evidentemente, el contacto directo tiene que estar. El trabajo del policía está en la calle. El trabajo que nosotros prestamos lo prestamos en la vía pública y en las viviendas de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Pero los tiempos han cambiado y desde aquel cuaderno donde el policía en finales de 1890 llevaba hasta ahora pues ha cambiado mucho. Las redes sociales ahora están en vigor. Nuestra forma de conectarnos con la ciudadanía también engloba e incluye esa posibilidad. Para que nos hagamos una idea, a través del WhatsApp que también tiene la policía local, hemos duplicado en 2020 el número de avisos. No es muy grande todavía, estamos hablando de 2.600 avisos, pero va subiendo cada año como la espuma. El 092 que es conocido por todos y por todas, es también un teléfono importante y un recurso de comunicación con la ciudadanía más de 21.000. Pero nos empeñamos en hacer algo que creemos que es el camino adecuado y es programar servicio. Creemos que la prevención empieza por hacer aquello que la ciudadanía necesita y que hemos sido capaces de captar y de analizar, estudiar y aplicar. De esos 66.000, cerca de 30.000 han sido programados. Y eso no es que nosotros tengamos una bola mágica y nos veamos ahí qué es lo que necesita la ciudadanía. No, eso no lo ha dicho la ciudadanía en el contacto que tenemos con ellos a través de distintas fórmulas. Asociaciones de este tipo, asociaciones de vecinos, servicios, instituciones y con todo eso intentamos que el trabajo de la gente en la calle tenga ya una orientación. A eso también le llamamos prevención. Y nosotros hablamos siempre de datos que se han producido, de incidentes que se han producido cuando lo que pretendemos es que no los haya. Y tenemos que justificar el que hay pocos o no son importantes con los que hay. Es curioso. Si un policía evita que se cometa un delito porque su presencia disuade a quien quiere cometerlo, eso no cuenta. No existe. Nos tenemos que basar en los que existen y ver si esos bajan para poder decir si vamos mejor o no vamos mejor. Bien. Pues, dicho esto, nos vamos a centrar ya en el tema que nos ocupa la pandemia. Marzo de 2020 nos cae encima de una manera que parecía incluso que era de unos días. Yo creo que todos recordaremos que hablábamos no, esto en 15 días, desde luego nadie se cuestionaba que el verano iba a ser como ha sido o que no iba a haber feria, por ejemplo. La realidad luego ha sido mucho más dura. probablemente nuestro espíritu optimista y afán de supervivencia nos hacía pensar que esto era algo pasajero. Incluso un poco antes de marzo cuando las noticias no venían de muy lejos, si esto, si la gripe crea más problemas que esto, se decía. Pues no, lamentablemente y de manera equivocada pues no ha sido así. A nosotros nos cae todo esto y de pronto se declara un estado de alarma, cosa que no habíamos vivido y que no sabíamos muy bien cómo manejar. Nos planteamos entonces cuál va a ser nuestro referente, a qué nos vamos a dedicar. Bueno, pues nos vamos a dedicar a lo que hacemos siempre de la manera en que sea necesario, que se llama ayudar a los demás, el servicio público y nuestro objetivo principal va a ser amoldar nuestras capacidades a las necesidades de esa ciudadanía. Por lo tanto, ya teníamos un pilar, ayudar, de manera además obsesiva, incondicional. Y en segundo lugar, vamos a intentar que aquellos que les cuesta un poco más entender lo importante que es protegerse y proteger a los demás, lo entiendan. Seguramente, porque lo haremos también más adelante, hablaremos de infracciones que se han detectado y denuncias que se han tenido que poner. Y a veces parece que los protagonistas son esos, los infractores. Pues no. Miren, yo me niego a reconocer protagonismo a quien ha sido irresponsable. Mi protagonista, mis protagonistas son las personas mayores, las personas menores y el conjunto de la sociedad que ha sido responsable. Porque, voy a adelantar ya un dato, más de 10.000 personas han sido denunciadas en la ciudad de Albacete en este año por cuestiones relacionadas con el COVID y eso impresiona. 10.000 personas. Mi pueblo, Motilleja, tiene 500. 200.000, pero es que en esta ciudad cada noche, cada día, viven 180.000, 190.000 personas. Cada día, por lo tanto, de ahí podemos extrapolar quién es más importante. Si los 180.000 por 365 días que han estado en la ciudad o los 10.000, que eso no hay que multiplicarlos por más, son 10.000 o algo más de 10.000, pero esa es la cifra. Pues mire, los protagonistas son los que están cumpliendo, seguro. Pues eso es lo que hicimos, vamos a ayudar y vamos a intentar que los que no cumplen, cumplan. Y si al final no conseguimos convencerle, pues tendremos que utilizar el recurso que la norma pone a nuestro servicio. servicio. Empezamos a reunirnos internamente y empezamos a hacerlo también con los que teníamos que colaborar, muchos servicios, principalmente del ayuntamiento y servicios de seguridad, con Policía Nacional, con Guardia Civil y además el estado de alarma, quiero recordar que una de las características que tenía es que ponía como autoridad delegada al Ministerio del Interior y por lo tanto la dependencia de las policías locales, sin dejar de ser de los ayuntamientos y de los alcaldes, pasó a ser también del Ministerio del Interior. Y empezamos a trabajar directamente en los órganos de coordinación, los llamados CECOR, a todos los niveles, provincial, autonómico, nacional, para, lógicamente, ir coordinados. Y además nos empeñamos desde el minuto uno en esa intención que he dicho antes de convencer, vamos a contarle a la gente lo que tiene que hacer con argumentos. Entonces, se hicieron vídeos, se hicieron utilizando las redes una serie de mensajes para intentar llegar ahí. Claro, esa fue la primera vez, pero es que la hemos tenido que hacer cada vez que ha cambiado las condiciones y llevamos unas cuantas en este año. Las fases marcaban distintos escenarios, pues esos escenarios sin duda nos requerían que contáramos qué es lo que había que hacer, qué es lo que en ese momento las autoridades sanitarias nos indicaban como obligación o como simplemente propuesta. Nos tuvimos que adaptar, tuvimos que cambiar. Nosotros estamos acostumbrados a que al final de cada año hay un calendario anual que dice cuándo va a trabajar cada uno de los 211 agentes que componemos la plantilla. Mañana, tarde, tal día, noche, tal. Tuvimos que destruir todo, cambiarlo, porque no nos daba la suficiente capacidad o flexibilidad lo que estaba ocurriendo para poder atender las necesidades y tuvimos que hacer un calendario nuevo, tuvimos que, no quedó más remedio que hacerlo, tuvimos que ordenarnos de otra manera y tuvimos que tomar medidas para proteger al que protege. Claro, vamos a cuidar, vamos, pero si nosotros nos ponemos enfermos, pues nos tendrán que cuidar a nosotros, que para eso están y lo han hecho de manera ejemplar los sanitarios, pero nosotros lo que queríamos era ayudar a la gente y no queríamos ponernos enfermos ni nosotros, ni evidentemente trasladar este problema a nuestros ámbitos personales, es lógico. Y tuvimos que adoptar también protocolos y medidas especiales, por ejemplo, seguramente que algunos de los que nos están viendo verían patrullas de policía, coches con un solo policía, no significaba que iba el solo, detrás iba otro policía con otro coche, tuvimos que dividirlos precisamente para que si se nos pone uno enfermo que no se nos vayan los dos. Y así tuvimos que cambiar horarios, tuvimos que establecer una serie de pautas para proteger. Además, empezaron con todas las dudas del mundo que había en aquellos momentos iniciales a llegar a algunos elementos de protección. Las mascarillas, cuántas personas se pusieron a hacer mascarillas y a donar mascarillas y a donar elementos que, bueno, que ayudaban. Salió en ese momento y continúa estando lo mejor de cada uno. Y eso es muy importante y anima a decir qué bien me siento en esta sociedad donde algo que parecía olvidado que era la solidaridad, la capacidad de ayuda, de pronto se pone en primera línea. Pues eso es lo que ocurrió y nosotros nos tuvimos que proteger también y no solamente nos protegimos, quiero decir además que el ayuntamiento tomó la decisión, el equipo de gobierno, de concentrar todo el almacén de EPIS, de material de protección, en la policía. De pronto nos vino otra obligación más que era almacenar y gestionar todos los recursos que iban llegando, que se iban comprando con mucha dificultad y lo seguimos haciendo, en este momento todavía cada lunes a los servicios municipales se les hace llegar los recursos de protección que afortunadamente sí los tenemos que necesitan para hacer su trabajo. Bien, como decía el 14 de marzo de 2020 pues se declaró el estado de alarma y esto se ha estado prolongando, aquel estado de alarma seguramente que recordaremos cómo periódicamente había un debate en el Congreso si se prorrogaba, si se alargaba o no, los pactos famosos, ahora sí voto, ahora no voto, ahora apoyo, ahora no apoyo, pero bueno, hasta seis veces se hizo y en esos momentos además se llevaba a efecto pues unas medidas especiales que tenían mucho que ver cómo iba conociéndose la enfermedad, cómo iba evolucionando, así hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Por decir algunas, porque si nos ponemos a especificar cada una de las fases con cada medidas que había en esas fases, bueno, nos podemos pegar un buen rato, pero lo que se intentaba era proteger a la ciudadanía evitando el contacto, evitando que se pudiera propagar con más facilidad ese enemigo común que de pronto nos había surgido, pero había excepciones, el salir a comprar alimentos, productos de primera necesidad, productos farmacéuticos, el ir a los establecimientos sanitarios, el desplazarse a trabajar, el tiempo que no estuvo prohibido ir a trabajar, que también lo estuvo en alguna de las fases, el volver a tu residencia habitual, el ayudar a personas que están en situación de más vulnerabilidad, ya sean mayores, menores o dependientes, causas de fuerza mayor en general y algunas anecdóticas, una de las cosas que ocurrió durante esta fase donde no se podía salir a la calle es que si se podía salir si llevabas una mascota, llevabas un perro, bueno, las instalaciones de las asociaciones protectores de animales se quedaron desiertas porque todo el mundo tenía una mascota, alguna de las mascotas yo creo que era demasiado compartida, ya se extrañaba de salir tantas veces como lo hacía o yo creo que también tuvo un problema que es que se incrementó el número de fumadores porque a fumar se podía salir también, entonces ahí hubo anécdotas aparte pues una serie de circunstancias donde con todo el cariño del mundo la picaresca española también tuvo su papel, esta es la realidad. Bien, nosotros aparte de intentar explicar en cada una de las fases lo que había pues empezamos a hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo consistió en visitar los lugares, los escenarios donde se podía dar alguna situación mejorable, ¿no? La vigilancia sobre todo en supermercados, en centros de abastecimiento o los controles para que la movilidad fuera la que en ese momento estaba establecida y no otra y que no hubiera desplazamientos innecesarios. Cuando la situación fue mejorando pues también es cierto que el Estado fue pasando el testigo a las comunidades autónomas y ahí sí que este es el escenario que tenemos ahora, es decir, cada comunidad autónoma ha hecho aquello que ha considerado sus técnicos, sus políticos y esto nos ha generado problemas porque es cierto que vivimos en nuestro domicilio, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestra comunidad pero también vivimos en nuestro Estado y además tenemos la capacidad hoy en día de escuchar todo lo que pasa en cualquier sitio y ahí sí que el lío puede ser importante porque no sabemos si la norma que hay en Madrid es la misma que hay en Extremadura o la que nos afecta a nosotros y eso ha planteado problemas. Puedo decir que el número de llamadas de consultas ha subido de manera exponencial precisamente por todas estas situaciones. Fue avanzando y se tomaron medidas pues un elemento que no habíamos percibido y que cuando veíamos a alguien de otros países en nuestra ciudad con la mascarilla nos llamaba la atención y decíamos bueno pues ahora todos tenemos la mascarilla desde el mes de junio de 2020 cuando fue obligatorio utilizarlo y cuando llega la mascarilla llega más trabajo porque hay que repartir mascarillas también entonces la policía local también estuvo llevando a centros de todo tipo a las pedanías a las personas que tenían una mayor dificultad pues los elementos que podían ser necesarios y estuvimos repartiendo por todo el municipio estuvimos repartiendo mascarillas por las calles de la ciudad aprovechando los envíos que nos iban llegando al respecto bueno pues llega el verano y bueno incluso en el verano hubo aquella desescalada que parecía que esto ya ya aparece bueno cuando llegan las buenas noticias también llegan las malas consecuencias lamentablemente porque la relajación bueno pues es que lo que estamos queriendo que llegue y de pronto pues viene una buena noticia lo celebramos y empeoramos la situación bueno pues esa desescalada tuvo sus inconvenientes y de un estado de alarma que ya había concluido pasamos a un nuevo estado de alarma en octubre nuevamente pero ya con diferencias puesto que el estado de alarma vino a darle a las comunidades autónomas un protagonismo muchísimo mayor y eso ha permitido que bueno pues que se vaya adaptando en cada territorio a las circunstancias que en cada momento vayan vayan surgiendo el mandato que la ley nos da sobre nuestro papel bien establecido precisamente en la ley a la que me he referido antes a la ley del año 86 que nos dice a las policías locales nos dice textualmente que debemos prestar auxilio en caso de accidente catástrofe o calamidad pública colaborando en los planes que hay en materia de protección civil protección civil a veces se confunde y es una parte de protección civil con una persona que lleva un uniforme que pone protección civil protección civil somos todos protección civil son ustedes protección civil somos todos y cada uno de los que vivimos en este mundo y todas y cada una de los bienes o recursos materiales que tenemos porque hay que proteger todo ahora estamos protegiendo más y siempre en primer lugar que es necesario se hace a las personas pero también a los recursos también a los bienes cuando vienen los fenómenos meteorológicos y hay que proteger domicilios instalaciones animales etcétera bueno pues protección civil es un todo y eso es importante que lo tengamos en cuenta la policía local también forma parte de esa protección civil y fue fácil por la gran solidaridad y compromiso que hubo de la ciudadanía más de 200 200 traslados de recursos donados por personas sobre todo en la primera etapa se hicieron por parte de la policía local a centros sanitarios residencias o centros asistenciales además intentábamos hacer una intervención personalizada si me permitís ¿por qué personalizada? pues porque alguien nos llamaba y nos decía tengo esto pero me gustaría que vaya al perpetuo y nosotros lo llevamos al perpetuo o tengo esto pero me gustaría que fuera a la residencia de Núñez de Balboa y lo llevamos a la residencia de Núñez de Balboa y cuando no nos decían nada me da igual que vaya donde haga falta pues intentábamos llevarlo donde creíamos que hacía falta y hubo también unas colaboraciones muy importantes con el sector sanitario el sector sanitario tiró de nosotros para que les ayudáramos a localizar a personas que tenían que localizar a controlar personas que deberían estar en su domicilio para que no estuvieran en otro lugar o a llevar medicamentos a personas que necesitaban esa medicación y que no podían llevarlo para nosotros eso fue un motivo de satisfacción porque el espíritu del policía local es un espíritu de servicio es un espíritu de hacer todo lo que puede por el ciudadano aunque tenemos también la función coercitiva y la tenemos que hacer y la hacemos no es la que más nos gusta hacer que nadie piense al policía lo que le gusta es poner una denuncia no en absoluto no el policía lo que no quiere es poner denuncias nosotros siempre decimos que qué felicidad aquel día que cuando hagamos el balance de lo que hemos hecho en ese día digamos no ha habido necesidad de tomar ninguna medida coactiva eso sería extraordinario y seríamos los más felices bueno pues en este caso hacer este tipo de acciones era importante para nosotros y de verdad que nos sentimos muy realizados con todas las notificaciones que tenía que hacer sanidad con todo el trabajo para que se cumplieran las medidas que estábamos en cada momento y sobre todo atendiendo a las personas más desfavorecidas cuando a veces nos planteamos que el policía está ayudando a alguien casi nunca caemos en cómo es ese alguien pensamos que el alguien es como nosotros y puede ser que sea así pero normalmente son personas que están en una situación más delicada más vulnerable personas que arrastran algún otro tipo de problema añadido y trabajar en estas circunstancias con esas personas no es fácil y desde luego nosotros en ese sentido siempre lo hemos hecho y lo haremos lo hicimos y servicios sanitarios organizaciones ONGs Cruz Roja pues ha sido para nosotros un referente a la hora de poder ayudarles pero claro no pudimos dejar nuestras funciones de orden público en todos los sentidos no solamente en el hecho de controlar el cumplimiento de la norma una de las cosas que ha ocurrido durante este año ha sido que se han incrementado los conflictos privados claro la gente ha tenido que estar en su domicilio y además ha tenido que estar más tiempo y en muchos casos afortunadamente debería ser más acompañados eso ha generado unos problemas importantes y no quiero entrar pero sí quiero decir que uno de los problemas ha sido la violencia de género precisamente que ha tenido un repunte en esta en esta pandemia durante este tiempo además de todo esto bueno pues continuamos realizando inspecciones permanentemente controles en todo tipo colaborando y coordinándonos con el cuerpo nacional de policía vigilando cuando se podía salir las zonas de ocio y también las fiestas que de vez en cuando afortunadamente no en nuestra ciudad de manera importante pero se han estado haciendo y colaborando como decía con todos los que podían tener algún protagonismo y si nos faltaba poco durante este año pues nos viene el verano en el mes de agosto y en una situación vulnerable y en precario como son los asentamientos pues entra también el COVID y eso nos llevó a otro problema añadido puesto que un número importante cerca de 500 personas inicialmente tuvieron que ser confinadas en el propio asentamiento en la carretera de las Peñas y ahí tuvimos que trabajar se vio que eso era poco eficaz porque era muy incontrolable y tuvimos que trasladarlos a las instalaciones del IFAP para allí acomodar y establecer un lugar donde poder curarles para que pudieran de nuevo volver a su actividad normal se tuvieron que montar incluso lugares especiales porque en alguna fase no podían estar todos juntos tampoco en el IFAP había que separar el que estaba contagiado del que no estaba hubo que habilitar varios pabellones para poder diferenciar los distintos escenarios los distintos periodos la vacunación el cuidado de toda esta gente bueno pues la verdad es que fue un problema y eso nos llevó incluso a disfrazarnos entre comillas para protegernos no había visto nunca un policía local vestido con un mono como lo tuvimos que tener en ese momento y en esa época pues tuvimos que hacerlo también una de las partes importantes de nuestra vida cada día es tener la motivación tener alegría ser optimistas eso va unido a la salud sin duda alguna eso había desaparecido donde va a estar el optimismo no lo había pero es cierto que encontramos de casualidad hay que reconocerlo un momento donde podíamos aportar algo a ese optimismo y fueron los cumpleaños fueron los los aplausos de las ocho de la tarde eso subía la moral eso reconocía a alguien como eran los aplausos sobre todo a los sanitarios o le daban unos minutos de desconexión de la situación a quien era protagonista porque había cumplido años muchos o pocos porque hicimos cumpleaños de personas muy jovencitas y de personas no tan jovencitas y las lágrimas de emoción las caras y palabras de agradecimiento por esos gestos a nosotros nos llenaban muchísimo porque además veíamos que eso era una inyección si no de vacuna si de salud para todos bueno el problema lo tuvimos luego al final cuando esto se hacía cuando la gente los ciudadanos y ciudadanas no podían salir de sus casas pero es que cuando pudieron salir querían que fuéramos a hacer ese cumpleaños y eso ya no era nuestra actividad principal y evidentemente no hemos podido seguir haciéndolo pero es importante o hicimos algún tipo para los más pequeños que vuelvo a repetir se han portado de maravilla han sido unos campeones pues recortables y cosas que colgábamos que ellos podían bajarse incluso les buscamos algún tipo de reconocimiento diploma de la policía local como alguien que se ha portado muy bien en fin gestos que más allá de la anécdota tienen un calado importante en la moral y eso es lo que pretendimos hacer también por nuestra parte y en este viaje además no estuvimos solos igual que Aluex es una asociación ejemplar que tiene unos fines absolutamente encomiables en nuestra ciudad existe existe una agrupación de voluntarios de protección civil que no cobran absolutamente nada que es absolutamente altruista y que lo más que pueden decir que reciben aparte del agradecimiento que eso no tiene precio es el uniforme que llevan y poco más bueno pues esos hombres y mujeres algunos jóvenes y algunos nada jóvenes estuvieron desde el minuto uno también trabajando y colaborando ellos también hicieron cumpleaños y ellos también llevaron medicamentos o la compra del supermercado a domicilios y a personas eso a veces no es lo suficientemente conocido pero eso ha existido ese puñado de 60 personas que forman la agrupación del ayuntamiento de Albacete en materia de protección civil para mí merecen también todo el reconocimiento y el agradecimiento hemos comentado lo de los aplausos de las 8 de la tarde que también fueron muy importantes bueno y continuamos y estamos al día de hoy en esa misma tarea de ayudar de proteger en la actividad cuando hay actividad en la calle o los mercadillos y estamos en el momento que estamos estamos en la segunda parte del mes de marzo del año 21 y tenemos la situación que tenemos que no es la peor pero que no se ha acabado esto desgraciadamente ya nos gustaría a todos a todos decir por fin pero no no es no es el final y probablemente nos quede un poco bueno pues en este momento por dar algún dato no vamos a leer las distintas resoluciones que hay en vigor y porque entre otras cosas pues igual mañana tenemos otra diferente ya la hostelería está trabajando que parece que para nuestra sociedad es muy importante no solo para el hostelero como empresa sino para la ciudadanía como válvula de escape aunque lo hace al 50% en los locales al 75% en las terrazas está regulado todo el tema de las visitas a residencias o las actividades de carácter religioso pues tienen también unas limitaciones y hay una serie de medidas complementarias que como digo podrían dar para una conferencia por sí solas y tenemos dentro de nada a la vuelta de la esquina pues una fecha que para nosotros es es importante no solamente para los que tenemos creencias religiosas sino también para el conjunto de la sociedad que es la Semana Santa y bueno pues vamos a tener una situación un poco especial porque las medidas se van a endurecer un poquito a partir del día 26 de marzo es cierto que no podemos salir de la comunidad autónoma que hay un cierre perimetral pero también es cierto que se va a limitar el horario de movilidad a las 11 de la noche como mínimo es posible que en algún lugar no sé si en Castilla-La Mancha se puede adelantar más pero al menos será a las 11 de la noche y también es cierto que se va a reducir el número de personas que pueden reunirse cuatro personas en locales en lugares públicos de interior seis personas en lugares públicos en el exterior en las terrazas pero es que no vamos a poder ir a visitar solo van a poder convivir o van a poder estar en el domicilio los convivientes se endurece un poco por darle un poco de sentido porque a veces el argumento siempre está el argumento es proteger como he dicho anteriormente pero por darle un poco más de sentido vivimos en Navidades una situación que nos ha creado problemas después de Navidades de manera importante lo que se entiende y así lo entendemos todos es que ahora se pretende que no ocurra lo mismo con la Semana Santa y que seamos un poco pacientes es tanto el esfuerzo es tanto el dolor y el sacrificio que llevamos en este año que no podemos relajarnos ni un solo momento porque vuelvo a repetir no esquivamos el riesgo porque seamos capaces de engañar a alguien llámese policía o llámese de otra manera no me han pillado que bien no perdón te has arriesgado y has puesto en riesgo a muchas personas seguramente no has conseguido nada más que eso que el policía no te haya detectado no significa que no hayas podido contagiarte que no hayas podido llevar una enfermedad a alguien y que las consecuencias puedan ser importantes por lo tanto tenemos que mantener la guardia alta y tenemos que mantener la tensión para evitar que esa ya anunciada y en algunos países parece que ya iniciada cuarta ola pues que no llegue si es posible y si tiene que llegar que sea con la menos fuerza posible hay que seguir teniendo cuidado con los aforos con los lugares donde se pueda concentrar gente hay que seguir teniendo en cuenta que la policía local va a seguir estando ahí y va a seguir estando ahí intentando ayudar pero lógicamente con el rigor que es necesario por dar algunos datos que ya he adelantado exactamente han sido 11.384 personas las que han sido denunciadas de esas por ejemplo 2.400 por no usar mascarilla es difícil de entender hoy en día bueno pues lo hay y lo hay cuando se dan determinadas circunstancias sobre todo si alguien pues pierde un poco el control que suele ocurrir han sido denunciadas 2.900 personas por permanecer en la vía pública fuera del horario que tenían que estar o han sido denunciadas cerca de mil personas por no guardar la distancia cuando salen de un establecimiento a fumarse el cigarrillo se ha incrementado notablemente las denuncias por botellón el botellón desde el año 2012 en Albacete casi desapareció y desde luego desapareció en la figura y la forma que lo conocíamos con un número importante de personas pero grupos pequeñitos siempre hemos tenido alguno un año normal entre comillas como pudo ser del 2019 pues denunciamos a cerca de 300 personas en todo el año por el botellón este año hemos denunciado a 800 es cierto que son grupos pequeños es cierto que buscan lugares escondidos pero es un momento de muchísimo riesgo y desde luego el joven que se presta a eso está poniendo en peligro toda su familia y hemos tenido que intervenir el triple de veces en las molestias entre particulares los domicilios privados donde nos juntamos se hace una mini fiesta y genera unos inconvenientes que el principal es vuelvo a repetir las facilidades que le damos a nuestro enemigo en común bien ese ese ha sido un poco el resumen mínimo en datos no obstante en nuestras memorias tenemos todos los datos dicho esto pues nosotros seguiremos estando ahí seguiremos trabajando seguiremos a disposición sobre todo de los más vulnerables para intentar echarles una mano y desde luego espero que podamos volver más bien pronto que tarde a nuestra actividad normal y habitual y uno de los símbolos que sin duda alguna nos diría que eso se ha producido es volver a recordar y vivir de manera muy intensa nuestros diez días de septiembre cada año y eso dirá que las cosas han mejorado ojalá y lo veamos pronto ojalá y sea lo antes posible agradecer muchísimo a Lues esta oportunidad que habéis brindado nos ponemos a vuestra disposición para todo aquello que sea necesario Carmen y desde luego encantados de participar en esta actividad que aplaudimos y que queremos que siga estando vigente en la forma en que sea ojalá y en un gran salón lleno de gente como hemos podido presenciar en otras ocasiones y si no nos reinventaremos muchísimas gracias y si no